Bienvenidos a Outlast Otra vez Aquí tenemos un hombre que esta como un poco cansado No hay pilas Oh no, 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 no esta de la casa como creíamos ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde esta? A ver... ¿Dónde esta señor? ¿Te he perdido? Ahí vale, déjame en paz No, no, no Ya lo veremos luego A ver, creo que por aquí Va a ser que no... ¿El señor ese hasta dónde me va a perseguir? A ver... Por aquí nada... Está chapao Vamos, 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 venga Uh, que viene Joder... Personajes... Me empazo un poco, hombre Entonces le he hecho esto que ir No, no... Por aquí ha estado... Por aquí no se puede... No veo yo en su vida... Nada, nada... Por aquí... Me cago en la puta... Dejame, déjame, déjame, déjame continuar... Hacia algún lugar mejor... Ya está, ya no me seguís... Pesaos... Aquí es una gente... Así que yo voy a continuar... Coge esto... A ver... Para aquí no hay nadie que me moleste por ahora... ¡Perfecto! Coge... A ver... Vamos a ver... La anterior... Este es mi hermano... Está roto y fue asesinado por este tirado del aire... Y su montura... Nick... Derramó vino por los dedos que le faltaba y no tuvo culpa en realidad... Es terriblemente injusto y espero que un dios piadoso lo trate mucho mejor... Muy bien... Pues me parece perfecto... Venga, que bien... Está aquí dentro... La bendita... Y ahora salimos hacia atrás... Porque... Somos así... A ver... No me gusta, señorito... ¿Qué tal señor? ¿Bien? Madre mía... Si es que se modula para otro... ¿Tengo alguien detrás de mí? ¿Tengo alguien detrás de mí? No, vale, vale... A ver... ¿Por dónde le echo esto aquí ahora? No, no, no... Cambio la pila... Y no vamos por aquí... ¡Hop! 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 Vale, aquí no me hace falta la cámara así que vamos para adentro... Para arriba... Bueno... No es muy lancelo que me llevo el susto por... Como un lobo... ¡Venga! ¡Yupii! ¡Yupiii! Hace esa la mina... A ver... ¿Tengo que saltar hasta ahí? ¿En serio? Yo y mis saltos... ¡Hop! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué me he caído? ¿De qué me lo explique? He hecho como un puño a la pared y ha dicho... Pues me he tirado... ¿Por qué así somos nosotros? De valientes... Pues claro que sí... ¡SALTA! Uf... Si hemos llegado pues no sé por qué... Notita... Notita... Lamento haber tenido que coger la cuerda de la polea... Pero la necesito para subir al cielo... Jaja... Si es... Si es a botagardo... A botagardo... ¿Desde quién no te da más cuerda? Bájame y usa de nuevo... Yo creo que... No la volveré a necesitar... ¡Pues muy bien señor! Bueno... Pues iré por aquí... ¿Qué se va a hacer? No... Ehhhh... Si necesito una cuerda... Ja... Ah coño... Por aquí... No... Madre mía... Que ya tenemos a los amigos... Por aquí... Como no... Bueno, bueno... Ya estamos con gente... Con gentecilla... Que viene por ahí... Ocultate... Como me asomaba... Así... Vale... Uh... ¡Coco! 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 Ahí te quedas tío... A ver si encuentro una cuerda que me hace falta... ¿Vale? Ahora... Lo voy a pasar... ¡Uuuh! ¡Que susto me ha dado el gilipollas! No me lo esperaba para nada... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! Dime que puedo subir ahí otra vez... ¡Uuuh! ¡No estoy! No estoy... No estoy... A ver... ¿Por aquí se ve alguien? Parece que no... Creo que puedo salir... Sí... Vamos otra vez... Estás ahí... Te veo... Ya lo te veo... No, no estoy... Uy, la hostia... Pero qué pesado que eres... ¿Cuántos sois? ¡Que no vais a estar nunca aquí! ¡Venga! ¡Miraos! No vendrán, ¿no? ¡Que viene, que viene! ¡Puedes entrar! ¡Hola! Sí, sí, estoy aquí... Estoy aquí escondido... Podría haberles intentado vacilar... Correr... Y a por la cuerda... A ver... Voy a salir un momento... A ver, a ver... Agáchate... Madre mía... ¿Qué dos me van a dar aquí el coñazo? discovering... AA 편zor... Que no estoy, señor... ¡Que te largues! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Avanza! Vete con tu hermano! Estaba ahí durmiendo... A ver... Le desperta el pobre Aquí no me ves... Estoy hiper escondido... Pasa, pasa, pasen, pasen, que yo con vuestro permiso me voy por aquí, dime que no me voy, que pensados que sois, pues me voy de aquí, ala, que os follen, uy, la leche, se que aquí va hasta lleno de gente en todos los sitios, una cama, una cama, ¿me he metido dentro? creo que sí, vale, necesito una cuerda, hay 40 mesas y 50 cosas, vale, sigamos, como seamos, no, no, metete, metete, tengo que oír un ruido, ¿para qué era ahí? ¿si o no? está por aquí cerca el cabrón no puedo llevar más vendas, tócate los huevos. ¡Hop! ¡Hop! ¡Escóndete, hijo puu! ¡Ay! Señor, ¿estás por aquí? Sí, pero creo que te vas, ¿no? Sí, 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 te vas, te vas. Te vas, te vas, se va y me voy. Me despido de ti y me voy. Y me meto en... ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia, pero sí que hay mucha gente! ¿Estos hacen algo? ¡Hola! ¡Ah, qué susto! ¡Me cago en tu padre! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¿Qué hago en la peña esta, tío? ¿Dónde? ¿Dando el coñazo? ¡Oh, una cuerda! ¡Dame la cuerda! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Himal! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿He cogido la cuerda o qué? No sé si he cogido la cuerda o... O lo he cogido, lo que ha pasado. Bueno, pues nos la jugamos, ¿no? Creo que sí que tengo la cuerda ya. Creo que sí, a ver. Vea por la cuerda, me cago en tu puta madre. No, perdón. ¿Y la cuerda dónde ha ido? ¿Se puede saber? No sé ni dónde se ha ido la cuerda, ni la he visto. Estará para allá abajo, un poco. A ver. Cuerda, cuerda, cuerdecita. Cuerdecita, creo que te veo. Está aquí. Thanks. Algo va a pasar muy malo. No me des, no me des, no me des, no me des. No me des. Hola, hola. Hola, hola. No me jodas el loco ese. Nooo. Nooo. No, hombre. No me matéis ahora. No me matéis, no me matéis, que me queda nada para llegar. Piri, pi, 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 pi. No estoy cansado ahora, es un normal que no llegas. ¡Uuu! Sí, sí, yo me quería curar, pero bueno. ¡Baja pa' bajo! Baja, pero sin miedo, ademas, eh. Como si lo hubiera dado nunca. ¡Corre! 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 ¿Qué dices, loco? No sé ni qué ha pasado aquí. Nos han tirado a todos porque les apetecía. Pues curate, anda, si no te importa. Bueno, pues vamos, ¿qué tal señor? Bien. No, no, no use la cámara, si no me va a faltar para nada. Bueno, sí, ahora sí. ¿Vale? Tractuar. ¿Dónde coño estoy ahora, niño? Una azotea, una azotea muy bonita. ¿Por qué soy yo como gente jodida? No va a salir algo que no quiero ver. ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve tan mal, tío? Tú corre, corre, porque no sé si me estás yendo algo, algo, algo. ¿Puedo entrar aquí dentro o no? ¡Oh! Manchas, pisadas. ¿Ahí puedo hacer algo? No. ¿Pero qué es este lugar? Este lugar que me susto. Sí, cierra, cierra. Cérrate bien, 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 coño. Qué bien. Ya empezamos con los sitios cerraditos. ¡Hola! Vale, sigamos. Ah, quita esto. Mueve esa puerta. Por aquí alguien intentó hacer parkour y se ha pegado el trastazo, padre. Seguramente. Me ha contado, ¿no? Mejor. Qué cojones de puertas sueltas, tío, que... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces, señor? Váyase de aquí. Nadie te quiere. Me la juego. No. Corre que los coge. Corre que estos tontos saben que estamos aquí. Y ahora, pues no sé, pues corre por la nieve como si fueras un niño pequeño y estuvieras jugando. Caca. Puerta. Tampoco. Esta me está anda. A ver. Nada, por aquí, nada. Vale. Esto de aquí. Nada. Pues, 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 pues. ¿Tengo que entrar aquí o qué? A ver, a ver, a ver. Voy a empezar a investigar esta zona un poquito, a ver qué hay. Nada. Nada. Joder, tío. Muévete. Ahora. Nada. Esto está chapped. Vale. Aquí tampoco. Joder, con los arbolitos, tío. Nada. 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 Anda, cuídate que está ahí. Por mis altos cojones. Todo esto parece chapado. Pues, venga, pues voy a entrar aquí a la desgracia esta. De sitio. Bloqueado, dice. Me quedo en tu padre bloqueado. ¿Qué me estoy saltando? Joder, es que... No, no. Susto, susto. Susto cuando viaje ahí. No quiero abrir estas puertas. Avanza para abrir la puerta despacito. Qué cabrón. ¿Por qué despacito? Y... No... Curvas... No, 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 no. Una pila tamela. ¿Cuántas pilas tengo yo? Un huevo de ellas. A ver. Susto. Aquí está el susto, que lo sabemos todos. Cuando me gire, ¿no? No. No, pues no. Madre mía, tío. Qué desgracia la mía con las pilas y con todo este juego. Es que vuelvo atrás para que me den el susto, ¿no? Cabrones. Me estás buscando. No entiendo. ¿Un susto ahora? No entender, a mí no entender lo que tengo que hacer. A lo mejor hago aquí un pequeño corte, chicos, y cuando... sepa cómo entrar ahí, o dónde... Mira, 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 que aquí hay otra de estas. Pues no hago corte. Derecha? Creo que baje por todas hasta que me dieron el susto. Nahgas, estas ondulaciones que no me gustan ni nada. Izquierda? Derecha? No, izquierda, tío. Izquierda. Izquierda, y me voy a comer aquí el... Todo. No hombre, noooo. No, 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 no. Que algo viene. Algo viene, algo viene, algo viene, algo viene. Sube, 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 sube. Abre, 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 que algo viene, algo viene, vale, vale, ya está, ya está, tranquilos, tranquilos todos, coger pilas, estoy sudando, no sé por qué sudo con este juego tanto, a ver, puedo ir para allá, a ver, sí, 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 chapa, 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 ¿y por aquí? No, claro, claro, nada, tú vete por donde va a suceder algo, hay una nota, genial, puerta, un árbol, bueno, un árbol, un lápiz, un lápiz, no, ya estamos con estas mierdas, en serio, ¿qué? ¡Tú, sí, sí, que sí, que quiero estar solo, quiero estar solo! Hombre, bonito esto Jessica, por favor, ¿dónde vas? No me dejes aquí solo, Jessica, hija de... Jessica cabrona, que no veo nada Jessica, Jessica, que me he perdido Jessica, me he perdido, y no sé por qué no se ve nada en esta zona Jessica, Jessica cabrona, eres una mala amiga, uy, ja, mu, lo que seas Porque me has dejado vendido Y no se ve nada Y algo se acerca Rápido, dice, pues no vayas tú tan rápido Hay algo en mi lado Vamos, matame ya Matame ya, si quieres Que no quiero sufrir más Joder, ¿cómo te llamas, niña? No sé si estoy dando vueltas, es como un pringado de lo que tengo esto ¿Por aquí puede ser? Hostia, hija puta Me la ha jugado Se ha reído en mi cara Muy bien, muy bien, viva, viva Qué susto me lo voy a comer ¿Por aquí puedo subir o hacer algo o no? Uy, ahí hago hecho, ahí hago hecho algo Chicas, ayúdame, por favor Si es que no te pido nada más Dime el camino, matarme, hacerme algo ya Que me estáis poniendo mucho tensión Mira, me la juego Me voy para el medio y a todas por culo Es lo que pasa y pasa dos Recargas, dice Pa' que si no veo nada, cabrones Jessica Creo que te llamabas Jessica, no Jessica Ah, soy tonto, ya sé lo que tengo que hacer, creo Es que soy... He estado mucho en darme cuenta Por aquí, Blake, sí Bueno, tampoco ha sido para tanto Esperaba un susto más jodido Madre mía, me he gastado una pila hasta que me he dado cuenta que tenía que utilizar lo de la voz Vale, ahora estoy aquí, en un túnel Claro está Todo tiene lógica en este juego Como le gusta a este tío, tirarse por así Tira aquí Salta por aquí Tío, salta que no tengo... Ah, parte de las piernas, bajan mejor ¿Así? ¿Hemos bajado mejor? Ok, pues hala Porque nos gusta gastar en las ventas así Ya estamos metiéndonos por bosques, que no sé para qué Hago mal, es que le hago falla algo Si me ha fallado que vamos a palmar, como pringados Joder, esta música que me está reventando los tímpanos es gratis, ¿no? Por Dios, qué ruido Déjame entrar en la casa, que estoy más a gusto y feliz Oh, qué escándalo de... ¿Qué pasa? ¿Hay algo que me interese aquí? ¿Una vía de pesca? No Unas barcas, barcas rotas, todas las barquitas Bueno, pues grabo ¿Qué estoy grabando? ¿Alguien me lo puede decir? A ver Ok, pues a eso huele un lago Y me han dicho que no lo toque Pues no se toca, hombre Si por todo no queréis que toque el lago, yo no toco el lago Vale Madre mía Creo que aquí va a pasar algo Vale, nada ¿Por aquí? Esto vale Esto es para que me escape Ah, aquí hay un barco Ok Por ahí es por donde vengo, ¿no? Supongo Bueno, no, si sigo el ruido es que voy bien, creo ¿Qué coño? ¿Qué te pasa? ¿Qué has visto, tío? Que lo estás flipando a ti y a mí no No es que ya no es que voy bien, no lo estás flipando a ti Yo no yo soy culo No, 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 no No sé lo que estamos haciendo, señor hay que ir abajo este juego no tiene fin que salte allí ok, bueno chicos, pues despedido de este tío que se va a matar quita, 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 quita vale, perfecto, y ahora para donde? por aquí, no, para abajo, no pues recargo, porque me sobran las pilas luego no me sobraran, pero da igual vamos, 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 y bajada no, 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 no ya están huyendo, y cuando huyen es que viene la señora de los zapatitos a vernos la señora de los zapatitos es la tía de la cruz que la hija de fruta no sé dónde está ahora mismo por ahí, por ahí o se oye, no sé lo que es tío dónde está la señora esa que pone tan nervioso salta chapa, chapa, sin miedo aquí no hay nadie ocupado una pila en verdad no sé cómo hubo de pilas unas dos, ok una base bueno, venga usted queda así enganchado que parece un tonto usar y ahora me van a hacer remar, enserio usa para remar y mover la balsa, tío y dónde creen que vaya bueno, pues me voy a hacer un viaje en lago el lago, el barco vamos chicos rema, rema como si no hubieran jamás yo qué sé habrá que ir para la por aquí no no veo nada rema, rema sin miedo bueno, pues unas aguas tranquilas por ahora a este hombre le cuesta remar un poco necesito que ir enfrente o en algún sitio en concreto tú sigues remando para que no se ve naa sigue, sigue sin miedo si no pasa nada emocionante esto a lo mejor lo paso a velocidad hipersónica o bueno si no es meta os puedo decir que Ark ya va a llegar pronto al canal no os preocupéis que no sé si estoy avanzando yo creo que es que ni avanza macho no sé lo que estoy haciendo en el barco este no puedo hacer nada en el barco solo amigo madre mía que me llamaban el que giraba y no sé a dónde ir pues para allá así que eso tranquilos que va a venir en breve estos días pues ¿qué cojones? ¿por qué me tiré para allá? no lo creo pues tendré que ir para la izquierda esta semana me la he tomado un poquito de descanso de Ark pero ya en breve volvemos algo viene ¿no? algo escucho raro a lo mejor necesito hacer esto otra vez bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno eso que la luz que me indica a dónde tengo que ir ¿no? pues vaya que voy ¿qué os ha pasado? ¡Nemos! ¡Nemos! ¡Sí, el apocalips! ¡Oh, Dios mío! ¡Solo me perdí mi mierda! ¡Pero yo sigo pa'lante! ¿Cómo sirve? ¿No? ¡What? ¡Madre mía! ¡Señor! ¡Otro! ¡Quita, bicho! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre a la barca! ¡Corre a tu barca! ¿Deja que te ayude? ¿Quién? ¡No hace falta que me ayudes! ¡Que no hace falta que me ayudes! ¡Que yo soy muy feliz en mi barco! ¡Este barco no me mueve nadie! ¡Venga, venga! ¡Sube, sube! ¡Que te pilla! ¡Bueno! ¡Pues perfecto! Ha guardado aquí, así que aquí dejamos este capítulo y ya sabéis, tranquilos que ya que yo creo que la próxima semana, como muy tarde, para el lunes o martes ya tendréis el... no sé si estaría el server, porque estamos ahora ya con la lista para ver la gente que entra. Si queréis entrar, por el Twitter del Exoci o si no por... hay un grupo que se llama Factor Límite en Steam, ahí también podéis uniros y hacer la encuesta y los que podéis entrar pues jugáis con nosotros y... y de... ¿cuánta gente puede entrar? Pues no sé cuánta... no sé, creo que por ahora van a haber 100. Así que nada, ojalá os haya gustado el... el capítulo, nos vemos pronto, pronto vuelve al canal y nada, muchas gracias y hasta luego. ¡Adiós!